No me puedo mover, no puedo moverme, ¿aló? Esta cosa es real hijo ¡Aaaaaaah! ¡Hey! Hola a todos amigos, un saludo, aquí Lexian con ustedes y seguimos aquí con la racha, hemos vuelto y seguimos a full Y esta vez, pues, como lo que había dicho, ¿no? Lo prometido es deuda, vamos con cosas variadas, ¿no? Pero ya no va a ser solamente puro Yu-Gi-Oh, sino que vamos a poner otras cosas, ¿no? Terror, algunas cosas interesantes, curiosas Para aumentar la variedad del canal, ya saben que la variedad está en el gusto Y pues, vamos a poner más cositas aquí con Lexian Siempre que, igual crece un poquito el canal, ¿no? Me gustaría, pero bueno, ya todo a su tiempo, todo a su tiempo, ¿no? Y bueno, estamos aquí con un juego que, eh... le tomé un poquito la escuela al Maxi Yasha Son de los juegos que él suele jugar, ¿no? Y este me lo encontré en Steam que se llama Bitmemda Así que bueno, no lo he visto para nada, simplemente leí la sinopsis que eres un sujeto que está en una carretera Y tú, muy buena gente, vas a buscar a un venado Que no lo atropellaste tú Pero que como que te preocupa mucho y vas a ver si está bien, ¿no? Te adentras en el bosque oscuro solo para ver a un venado Que está lastimado, no sabes de qué, ni quién lo lastimó Pero tú vas ahí porque eres buena gente Así que bueno, esta es la variedad, amigos Así que bueno, vamos a poner nuestros cascos Y continuemos con esta aventura Muy bien, estamos empezando Vamos a ver qué es lo que hace Estamos en una carretera Tiene una ambientación de los juegos antiguos, eh Alguien llamó a mi teléfono anoche Dijeron que golpearon a un ciervo o algo así Con su automóvil Se fue corriendo hacia el bosque Puede ser que... Ay, no alcancé a leer Lo siento, lo siento Pero bueno, el punto es que el sujeto este que estamos manejando Le vamos a llamar Bob Bob Toronja Bob Toronja III Está buscando a un ciervo Que golpearon con un automóvil Wow, está muy oscuro aquí afuera Presionar F para la linterna Esto seguro es brillante Oh sí, muy brillante Muy brillante Bueno, es que... A ver, pero... Ah, bueno, ya No he dicho nada No he dicho nada Bob, eres un chico inteligente Y te aprecio mucho por eso, eh Muy poca gente como tú actualmente Bueno, el punto es ese, ¿no? Que tenemos que buscar a un ciervo Que han atropellado Que han golpeado con un automóvil Aquí en este bosque Así que bueno Es un bosque desconocido Igual el Bob es un veterinario No sé Pero bueno, vamos a empezar No vamos a ver qué hay por aquí Parece que es como una especie de... De bosque, campamento ¿Podemos abrir las puertas? Parece que no podemos abrir las puertas Bueno, no pasa nada Me parece ser que hay algo ahí, ¿no? Como una especie de... De... Como que están haciendo algo Me recuerda... Me recuerda un poquito A lo que hacían en Nautilus 2 ¿Sabes? Un poquito, eh Ahora tengo que tener más cuidado Porque ya me entró el Kikirichi De que me salga un granjero por aquí Con una estaca Y pues me haga... Me haga papilla, ¿no? Pero bueno No puedo correr por lo que estoy viendo Y este... Y este juego tampoco tiene un menú de... De controles Bueno, no pasa nada Tampoco puedo abrir nada Ya... Ya constatamos 70 veces Genius Bueno Vamos a continuar Que parece que este es el único camino Que hay por... Eh... Adentrarnos Eh... Link izquierdo para hacer focus a la linterna Ah, es como para... Para potenciar la linterna, ¿verdad? Bien Bien Vamos a continuar Eh... Bob Toronja Que tú eres mi gallo aquí Si mueres, yo muero Porque si te... Si te dan un susto a mí A mí se me multiplica el triple Así que, por favor Eh... No... No te asustes, amigo Que no pasa nada Que aquí estoy yo contigo Muy bien Eh... Los... El sonido está bastante bien Está como muy relajante Muy logrado Y en los gráficos A ver, pues Es un juego que está... No... No pretende Tener unos gráficos Excelentes, ¿sabes? Porque es un juego Que está basado En los juegos antiguos Del Play 1 O incluso desde antes Del Play 1 Así que... Tampoco Acabo de ver algo ahí Bueno No pasa nada Tampoco es que... No me ha asustado Ese fue un grito Pero porque tengo sed Tengo sed No se preocupen El sonido me... Estuvo hardcore, ¿eh? O sea, no... Yo pensaba que era un sonido así En plan de ambiente Pero después vi a estos sujetos A estos peleles Me ha asustado Parece que ahí hay otro cierre Por allá ¡Fíralo! Parece que los ahuyentamos Con la... Con la lámpara, ¿eh? Estos sujetos Se parecen un poco a la... Se han jugado El juego de Dark Souls 1 Se parecen un poco A esas cosas, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Humanidad se llamaban Se parecen, ¿eh? Qué miedo, ¿eh? O sea... Qué miedo, qué miedo, qué miedo Pero bueno Parece que estos son los bichos Que tenemos que evitar Así que bueno Vamos a continuar Al fin un poquito de luz Fuego O no Ahí está el ciervo Ay no, pobrecito No hay mucho que hacer aquí Está muerto ¿Eh? Otro Otro más Bueno Ya estoy aquí afuera Debería checar Muy bien No, no cheques ¿Qué no estás viendo Que te están atacando Estos bichos? ¿Qué no están viendo Que te están pidiendo comida? Pero bueno Vamos a quedarnos aquí un poquito Vamos a pensar, ¿va? Vamos a pensar No, 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 no No te apagues Sí, sí Quédate aquí Vamos a pensar un poco ¿Va? Tenemos que buscar un cierre Pero nos están atacando Los monstruos estos Así que el punto es Estar muy bien Con el ojo Con el ojo Que yo le llamo oreja No es que me haya equivocado Así Muy, muy alto Muy alto ¿Va? De todas formas Yo voy a estar subiendo El volumen Del juego En la grabación Para que lo escuchen también Porque los sonidos Están muy bien Y dan mucho Miedo ¿No? Dan como muchas cosas Así que bueno Dicho esto Ya hemos hecho nuestro meeting Nuestro team back Así que vamos a continuar Es que Parece que en el bosque También te están viendo Como lugar Como bichos ¿No? También Bueno, vamos a continuar Es el único camino Que hay por aquí Así que bueno Vamos a continuar No me puedo llevar La fogata En plan en las manos Bueno Lo vemos Caminamos Se está poniendo Todo más oscuro Mira Si me persigue algo Yo voy a ir corriendo A la fogata Otra vez Qué miedo Imagínate Ponte la situación Ponte la situación De estar aquí ¿Dónde? Eso Váyanse 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 Puercos Que no pueden hacer nada Contra mi linterna Que fue tallada Por los mismos dioses Es que No los puedes ver bien Pero los escuchas Y los escuchas cerca de ti Y escuchas pasos Y escuchas como Pequeños gritos Y escuchas como pasos Aparte No sé si hay otro monstruo Aparte de esas cosas Pero bueno Vamos a continuar Porque El pequeño venado Necesita nuestra ayuda El pequeño El pequeño Bobby Necesita ser salvado Por nosotros El veterinario estrella Que ya me dirás tú Qué veterinario Viene aquí En medio de la nada A buscar a un venado No sé Se han de pa... Ah Ahí estamos Te había visto Y a ti también Vámonos Vámonos ¿Ves? ¡Ja, ja! Ahora como me apague La linterna Ahí sí que voy a llorar Porque No voy a poder hacer nada Y creo que no puedo correr Puedo correr Pero muy Muy Despacio Ahí sí Ahí hay otra Ahí hay otra fogata Vamos Alegría ¡Ay! ¿Qué pasa, eh, cracks? Y ustedes también ¿Qué? Porque luego me... Luego me asustan Y no quiero problemas No quiero problemas con ustedes Así que mejor los mato de una vez Je, je, je Estoy haciendo esto muy... Es una experiencia agradable, ¿no? Al principio Debo admitir que al principio Sí me asusté un poco Porque no me los esperaba Y estos sujetos Y no me esperaba una cara tan fea Pregunté la mía De las mañanas Así que bueno Hoy no Creo que estoy viendo Ahí ya otro venado Que hay muerto también Este lugar está muy... Está sospechotamente abierto, ¿no? Bueno Oh, no Lo han quemado ¿Eh? No, no te apagues No me puedo mover No puedo moverme ¿Aló? 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 ¡Aló! cosa, o sea, fue rapidito pero me puso en tensión me puso en tensión, mi corazoncito no pudo aguantar no podía aguantar tanta cosa y luego el final fue un poco en plan, what? no sé, así que bueno, este fue Bitmenda, queridos amigos, vamos a quitarnos nuestras armas nuestras armas auriculares y bueno, espero les haya gustado, caballeros que se hayan asustado también y nos vemos para más en otro video, like, suscríbete y nos vemos, lejense de espíritu y nos vemos, lejense de espíritu